Ya estamos comunicados con Jorge Taiana, ex ministro de Relaciones Exteriores y precandidato a senador por Unidad Ciudadana. Buenos días Taiana, ¿cómo le va? Buenos días Roberto, ¿cómo está? Bien, bueno, estábamos comentando acá la información que brindó Dario Gaño anoche en Economía Política respecto a la privatización del ARSAT. No es para menos, lo vi, la verdad es que es un hecho no solo que afecta al interés nacional sino que es bochornoso hacer ese preacuerdo entre gallos y medianoches y decir que además antes del 31 de agosto tiene que estar terminado, ¿no es cierto? Pero yo estaba escuchando lo que decían recién, fíjense, todo el mundo sabe que uno de los hechos centrales del siglo XXI es la revolución y la importancia que han adquirido las telecomunicaciones. Y entonces en el mismo acto que privatizamos una cosa muy importante que ha sido el desarrollo de satélites geoestacionales en la Argentina, que es el ARSAT, en el mismo acto también estamos deshaciendo el ministerio como para que no queden rastros del crimen, diríamos, ¿no? O sea, le quitamos su importancia porque se lo vamos a dejar al mercado, pero en realidad se lo estamos dejando a la empresa Hughes, ¿no? Que tiene su nombre, de Howard Hughes, ¿se acuerdan de ese multimillonario extraño de Estados Unidos, no? Se hizo una película, sí. Y usted vio además las cláusulas leoninas, ¿no? Digo, todas las partes se van a comprar en Estados Unidos, ya no vamos a producir acá. Es como que lo hacemos al revés, ¿no? Teníamos una empresa 100% nacional que tiene una ley de desarrollo de satélites geoestacionarios, que son satélites que acompañan el movimiento de la Tierra, ¿no? Por eso pueden transmitir los datos sobre, o pueden servir para mandar data, internet, telecomunicaciones a una zona. Y esa empresa nacional, obviamente subcontrataba, y subcontrataba, por ejemplo, con una de las que aparece ahí, con Tales, que es de origen tradicionalmente francés, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvieron una concesión del aire? Así es. Contrataba con ellos, contrataba con Honeywell, que está bien, para incorporar partes que obviamente no se podían producir acá. Pero, como se señaló, más del 30% era producción nacional y la ingeniería y la dirección del proyecto estaba en manos nacionales. Y la utilización y los ingresos que producen estaban en manos nacionales. Y además, nosotros tenemos la órbita, que es lo otro importante. Ahora se hace todo al revés. ¿No se explica por qué hay que darle el 51% a Hughes? ¿Cuál es la razón de que tiene que tener la mayoría accionaria en una empresa? O sea, que la ley misma dice que no se puede hacer eso. Pero, ¿cuál es la razón para hacer ese cambio? Ninguna. ¿Cuál es la razón por la cual Argentina tiene que entregarle todas las ventajas y darle la órbita 81? Porque lo que está pasando, y por eso Hughes se mete, es que no solo quieren el negocio, sino que quieren la órbita geoestacionaria y tener posibilidad de desarrollarla ellos y de hacer negocios con esa posición, porque evidentemente ya las órbitas tradicionales que se han conseguido a los países se van agotando, y Hughes lo que quiere es apoderarse del 81, que es una de las dos órbitas. Argentina tiene, por la unión de telecomunicaciones, la 72 y la 81. La verdad es que es bastante escandaloso. Es muy bueno que haya salido a la luz, porque como ellos mismos dicen que hasta el 31 de agosto, o sea, ojo, que puede ser antes, tienen que firmar lo definitivo. Pero hay una buena oportunidad de impedirlo y de que el Congreso se ponga activo y exija lo que le corresponde, porque por la propia ley de telecomunicaciones, de órbitas geoestacionarias, no se puede hacer lo que están haciendo. Claro. Yo no sé, y tampoco usted quizás sea un especialista en esto, pero si tiene que pasar por el Congreso y si hace por fuera el Congreso, ¿hay algún tipo de delito o de falta administrativa por parte del Estado? Bueno, la ley es muy clara que cualquier alteración en la empresa, tiene que hacerse con autorización, no solo con aprobación del Congreso. Es decir, no es que tiene que ir al Congreso para ser informado, es que tiene que ser aprobado por dos tercios del Congreso. Mayoría especial. O sea, tiene una mayoría especial. Yo creo que es una violación de la ley plantearse hacerlo sin ninguna... No sé cuál será la estrategia. O sea, podrían haberlo mantenido en secreto, podrían haberlo hecho y tratar de mandar una especie, hacerlo por una especie de DNU y que después se apruebe, pero la verdad es que es un escándalo. Requiere una ley especial, es decir, es un tema de importante sensibilidad. Pero además hay un criterio de sentido común político. Es obvio que las telecomunicaciones tienen muchísimo que ver con la tecnología, con el control, con las posibilidades de desarrollo de negocios y de soberanía en estos años. Y nosotros, sin ninguna explicación, estamos entregando la mayoría a una empresa que obviamente lo que va a hacer es subordinar el desarrollo del ARSAT-3 y su comercialización a los intereses de la JUC. Porque hay que recordar bien, nosotros tenemos tres asas, ¿no? Tenemos el 1, que se envió en el 14, tenemos el 2, que se envió en el 15, y tenemos el 3, que está previsto para embarcarse casi hacia el 20. ¿Cuál es la lógica de esos tres satélites geoestacionarios? Es que entre el 1, que abarca bien la parte del CONOSUR, Antártida y Malvinas, el 2, que abarca el resto de Centroamérica y empieza a picar el norte, y el 3, que iba a ubicar Norteamérica, o sea Canadá, Estados Unidos y México, cubríamos toda la franja con un satélite geoestacionario y por lo tanto teníamos muchas facilidades para que, bueno, para transmisión por banda ancha de Internet, para pasaje de datos, para pasaje de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están haciendo ellos es quedarse con el tercero, con el ARSAT-3, que es indudablemente, posiblemente, la frutilla, o sea, el que más posibilidades de desarrollo comercial y económico tiene. Entonces, en vez de cuando culminamos el esfuerzo, aprovecharlo, vamos y lo regalamos. ¿Lo regalamos a quién? También a un señor que tiene un plan global, como es Hughes, y a Tales, que es el mayor propietario de satélites de Europa. O sea, subordinamos el desarrollo de lo nuestro en un año donde estábamos trabajando con autonomía y por la independencia tecnológica, lo subordinamos al desarrollo de las grandes multinacionales. Es lo mismo que están haciendo en todas las otras cosas. Tayana, lo saluda Darío Daño. Bien, usted que viajó tanto, obviamente, como canciller, pero en los foros y demás, ¿cuáles son los tipos de presiones que hay internacionales para que se ceda este tipo de soberanía o de negocios? Pensándonos más desde ese punto de vista. Digo, ¿a cuánto le importa a Estados Unidos esto? Recordemos que también presionó en el tema del Cóndor a Menem, que a partir de ahí hubo otra relación entre Menem y Estados Unidos, se congeló el Cóndor, claro, obviamente. Por eso, cuando usted representaba al país, ¿qué tipo de presiones veía para que esto se ceda, digamos? Bueno, son importantes. Es distinta en el sentido que estos satélites geoestacionarios, lo que tienen, lo que implican es un desarrollo tecnológico grande y oportunidades de negocios, ¿no? Y eso es una tecnología que está en manos de pocos países. Argentina, además, tiene un desarrollo de plan satelital que es el de los satélites que se llaman de observación de la Tierra, que son los satélites que han largado varios y que son conducidos por la CONAE, por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. O sea, una cosa es el ARSAT, que son satélites geoestacionarios fijos de comunicaciones, y otra, los satélites de observación de la Tierra, que hablan sobre las temperaturas, las cosechas, el mar, etcétera, y que incluye el desarrollo de lanzadores. Cuando usted habla del Cóndor, está hablando de un lanzador, es decir, de poder llevarlos en un satélite propio al espacio. Eso, que yo sepa, sigue en desarrollo, pero obviamente, como ahí está involucrada la tecnología, por lo menos dual, no sé qué puede usar para fines pacíficos y para fines bélicos, el control o la normativa internacional es todavía más complejo. Pero lo que se trata acá, en lo del ARSAT, es del acceso a una tecnología y del control de negocios. Lo que están tratando de controlar, o lo que se le da a Hughes en esa maniobra, es la gran llave para que maneje toda la banda ancha y maneje las comunicaciones y haga los contratos grandes en relación a data, en relación a transmisión de televisión, en relación a comunicaciones de Internet vía IP, en fin. Todo eso queda en manos, queda conducido por las grandes empresas y, por lo tanto, nuestro desarrollo tecnológico y nuestra estrategia comercial queda subordinada a sus intereses. Eso, obviamente, no es bueno. Jorge Tallana, muchas gracias por esta comunicación con Radio 10. No, muchas gracias, Roberto. Y muy bueno poner el llamado de atención sobre un hecho que es verdaderamente escandaloso. No hay razón alguna para subordinar nuestro desarrollo y para transformar una empresa que tiene una mayoría de acciones nacionales en una empresa que es minoritariamente y darle, por lo tanto, la dirección del proyecto, de los negocios y de la estrategia comercial y tecnológica a una empresa extranjera. Así es, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.